Un albañil fue asesinado con un arma de fuego en la calle Prolongación Durango y Enrique H. Herrera en la colonia Altamira en la zona sur de Monterrey. Los hechos ocurrieron pasadas las 9 de la mañana de este miércoles cuando socorristas del estado acudieron al auxilio tras el reporte de que había una persona herida por proyectil de arma de fuego. Sin embargo, al arribar al lugar, el hombre ya no presentaba signos vitales. La víctima fue identificada como Jonathan Darío Arriaga Arriaga de 28 años de edad, por lo que personal de la Fuerza Civil de Monterrey y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones arribaron al lugar de los hechos para iniciar con las indagatorias correspondientes.